Suena la fiesta mi gente, engreídos para ti, suena Baila, 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 y goza, 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 goza Los amigos de Guanachiri César Gutiérrez Esto es, esto es, esto es, lupia, guaro, chilana Baila, baila, baila Arriba, florazos Arriba, las llenas La familia Punares La familia Punares La familia Ruiz La familia Cajamarca Arriba, los lazos La familia Gómez La familia Quispe Louricet Robano Elizabeth para Alejandro La familia Gómez Los amigos de Ayacucho Sabroso La familia Laurente Nadie Laurente Y ahí a vos Que está aquí Para ti Para la familia Laurente Saludos para Lely Para Jessica Ana Elizabeth Saludos para Sonia Cori, Marisa René, Richard Para Semón Para Yoel Y para toda la familia Laurente ¿Dónde está la familia Laurente? Arriba, los lazos La familia Laurente No pasa a bailar Calleros Goza Fruta ¡Uy! ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Y arriba, San Marito! ¡Eleza! 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 ¡Miria Bolares! ¡Miria Copamarca! La gente hermosa de Guarachirí Donde mi amor se hizo pedazos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Churribol de chiles Churribol de chiles Churribol de chiles Y seguimos Y todos levantemos su cerveza bien arriba Arriba la cerveza a todos, salud Brindemos por nuestros amigos Hoy celebrando a ser básico Para ti con mucho cariño Feliz cumplaño Virgilio Acevedo Salucha, salucha, sírvete lleno Y vamos brindando Aguas, tomando En esa hermosa celebración ¿Dónde están las solteras? ¡Un grito! Solteritas Así como yo, Julio Solteras, sin compromiso Por eso no me caso Pero tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansada siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez Y olvido tu infidelidad Pero te juro que esa vez no caeré Y no me beses que tus labios te bañían El sabor que de otra boca que te amó No te desvistes que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Márchate, sí, márchate Y le encantamos a las mujeres Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Quiero ver, márchate, márchate, no te perdonaré. Quiero ver, márchate, márchate, márchate. Quiero ver, márchate, márchate. Quiero ver, márchate, márchate, márchate. Pena, tan solo pena, me ha dejado tu amor. Quiero ver, márchate, márchate. Quiero ver, márchate, márchate. Quiero ver, márchate, márchate. Quiero ver, márchate. Quiero ver, márchate. Quiero ver, márchate. En el cielo yo te espero y muy juntos allá viviremos. En el cielo yo te espero y muy juntos allá viviremos. Quiero ver, márchate. Con una cerveza y otra cerveza. Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. Cambié por otro. Sí, sí. Porque más fuerte es como mi dolor desde que se fue si ese mujer. Porque esa noche vamos a brincar. Buena, Cherry. La peña de Doña Irma. Con una cerveza y otra cerveza. Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un ron. Sí, sí. Porque más fuerte es como mi dolor desde que se fue si esa mujer. Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla. Y sabía que fuera la primera y única en mi vida. Y hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza, por favor. No, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y por amor. Comunicentro. Romano en Avenida Aeroa. Rompé los cueros, cueros, cueros Para ti con amor Las manos, arriba Los brazos, arriba Las llenas, arriba Esa noche me voy a morar Quiero embriagarme De pena, de pena Por esa mujer Y aunque te voy a olvidarla Pues tomando y tomando Mi noche se entera No la olvidaré Se lo sabe Si mi amor Sé que lloraré Amor, amor Sé que sufriré Para Mari Milena Para Yaqui La familia González Ese corico lo cantamos fuerte, fuerte La familia González ¿Cómo dice? Dice No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor No, 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 no Para Mari Para Yaqui Milene Para Melanie Familia González Tanecito Tanecito Múneo Múneo Muéquale Buenelo, buenelo Múneo Así, así Múneo Pero embriagueme De pena, de pena Por esa mujer Que aunque truque de olvidarla Pues tomando y tomando Mi loja se entera No la olvidaré Si mi amor Sé que lloraré Amor, amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Para Elizabeth La gente de Juan Uco Muchas gracias por la gracia Osina Profesor Su amigo Alejandro Vicentro Aro Sabo Nadie 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 Salud, salud 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 mi gente Edisabé Edisabé Salud, edisabé Saludñe Gracias.